Aquí hay una política pública clara en el Pacífico, donde el tema de la sequía lo vamos a tener todos los años, por el despale que ha habido y los otros problemas que dan los fenómenos externos. Aquí hay una política en relación a cómo fomentar el riego para pequeños, medianos y grandes, a través de tarifas de energía especiales para aquellos que tienen riego. Eso ayudaría al tema y paliaría muchos de los problemas que hoy en día lo quieren solucionar diciendo que si está en emergencia o no hay emergencia. Claramente estamos en una emergencia, claramente tenemos un problema serio y lo que es necesario es que hayan políticas públicas que corrían el problema a largo plazo.